Y por el lado de la U, evidentemente que el buen trato de balón, la claridad de ese Charlie Aránguil puede hacer muy bien la compañía de una Marcelo Díaz, que trata muy bien el balón. Vamos a ver las velocidades, cómo está. Claro, lo que es que sería que se pueda jugar con la izquierda, ¿no? Ya que están todavía más sobre la bureza y la engancha por el sector de la derecha. Ya veremos cómo se ordena. En breve comienza el segundo tiempo junto a Itaú, hecho contigo. Hay diálogo del árbitro con Almirón. Y ahí se acerca a Cristian Garay. Seguramente le está marcando las líneas, porque se ha adelantado ese sector delimitado, el técnico de Colo Colo, y ahí se lo marca a Cristian Garay. Me corrijo Claudio porque está amonestado de parte de la Universidad de Chile, es Poblese. No se pudo. Exactamente, ahí se hace la modificación. Y ahí está el ingreso, la ovación del estadio, el 29, Charles Aránguil, por el 16. Es Matías Sepúlveda. El turno de... Charles Mariano. Vamos al segundo tiempo acá, Ñuñoa. 4, 4, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10. La ovación para Aránguiz. Qué gracia. Aránguiz. Sale tibia. Morales. Y la pelota para afuera. Otra vez, mira Aránguiz. Lo pasa a llevar Pavés en el piso. Charles, tiro libre para los azules. Y la potencia de Cepeda va a tener consecuencias. Si es que no lo marcan un poquito más cerca, si es que no le dan esa posibilidad de darse vuelta, por el lado de Aránguiz, él sigue teniendo el manejo. Le persiguen, le cerca tres hombres. Fernández la cambia, hay una solo en el piso. La quiere Guerrero. El que gana es Falcón. Me parece que está Charles en el piso, Marcelito Díaz. Sí, Aránguiz, el 29, se quejaba un golpe. Sí, creo que fue un golpe con el amor que estaba volviendo. Palacios, la quiere Javier Correa. Aránguiz. Uy. Parece que hay pierna en alto de Correa y se gana tarjeta amarilla, Dani. Va a ser el tercer amonestado en Colo-Colo. Va con la pierna en alto y es amarilla. Amonestados en la U, Marcelo Díaz. Póllete. Será lateral para los salvos. Sí, la cuenta, Claudio, es si la tensión de jugar un clásico afecta tanto a los jugadores. Salvo Vázquez, sí, también puede ser Cepeda. Hay jugadores de mucha experiencia. Entonces uno pretende, evidentemente, tener un poquito más de fútbol. Hasta ahora, muy poco. En Petrobras hay descuentos, Doraldo, todos los días. Claro, desde que ingresó Charles Aránguiz, ya que estaba, 20 intervenciones, 94% de efectividad en los pases. Todos los jugadores ganan. Todos esperaban la apertura para Vázquez. Aránguiz. Calderón. La salida es de Castellón con Díaz. Este es Calderón. La pura correa. Respuesta de Charles. Charles. La pelota para el Príncipe en el área. El anticipo desde el corto paso. No, Asadi sigue dando instrucciones a no ser de que llamen a Antonio Díaz para hacer dos en la misma ventana de cambios. Creo que lo van a hacer, ¿ah? Sí, es lo recomendable. Ahí está justamente Álvarez llamándolo. A ver, la final sigue gesticulando. Sigue bravo, Almirona. En el piso está Bimber. Tiro libre para el equipo colocolino. Y quizás sea la única o la fórmula que va a tener Colocolo. Ya tuvo un cabellazo de Falcón que sacó muy bien Castellón. Y tiene esta última posibilidad en estos minutos restantes. 47 ya. Por el lado de la Uribe Chile intentó. Con Pons hoy en la ausencia de Palacio. Con un Fernández que no estuvo a la altura del encuentro. Que seguramente va a tener más repercusiones en Colocolo que va por Copa Libertadores. En un partido frente a Junior de Barranquilla que va a tener características absolutamente distintas a las que mostró hoy sobre el terreno de juego. Va a tener que ir más arriba. Va a tener que buscar más sorpresas. Va a tener que provocar más situaciones de gol.